tengan buen día a todos este día vamos a conocer acerca del estudio de la célula en particular ustedes pueden visualizar en nuestro merguecubo tenemos una célula vegetal podemos visualizar algunos o la mayoría de sus organelos recuerden que para su mejor estudio se encuentran en la guía disponible en la plataforma ultra room o en whatsapp acerca del estudio y las características de las células núcleo, los cloroplastos la perixoma, las mitocondrias, citoplasma el retículo endoplasmático, la pared celular ribosomas y y Gracias. 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 Muchas bendiciones. Recuerden acatar las medidas del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. Y obedecer a sus papás. Que Dios les bendiga.